Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El Eterno Estudiante, expresidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua y acérrimo defensor de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Luis Andino Pais, fue premiado como el embajador del régimen en Burkina Faso, país africano caracterizado por su convulsa política y constantes golpes de Estado. Disparos y explosiones en la madrugada de este viernes. Un grupo de militares se tomó las calles de la capital de Burkina Faso y cortó el acceso a edificios administrativos. Andino fue parte de la delegación que representó a la dictadura durante los dos intentos fallidos de diálogo nacional en el 2018 y 2019. Negociaciones que solo ayudaron al matrimonio dictatorial a ganar tiempo y controlar el país a punta de terror y balas. El Ejecutivo, a través de un acuerdo presidencial publicado en la Gaceta, designó a Andino como diplomático extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno de Burkina Faso. La noticia ya había sido adelantada por la vocera del sandinismo. Y hemos recibido con alegría el beneplácito de las autoridades, la Cancillería de Burkina Faso para nuestro compañero Luis Andino País, quien será embajador residente de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Y esta misma semana viaja a Ubudugu en Burkina Faso. Ese nombramiento se posicionó como uno de los temas más comentados esta semana, destacando que ese regalo a Andino es el pago por el apoyo ciego a los tiranos, ya que no existen méritos propios para ostentar ese cargo. Aunque también, en medio del aislamiento internacional, esa designación refleja la desesperación de la dictadura por al menos tener algún tipo de cercanía con naciones africanas sin mayor relevancia a nivel mundial. En las últimas semanas, el régimen de la familia Ortega Murillo ha ordenado la ocupación policial del sistema judicial. Otro asunto que igualmente mantiene la expectativa en Nicaragua es la barrida en el Poder Judicial, en la que al menos 50 funcionarios están bajo investigación. Otros fueron despedidos y en la que hasta ha caído en desgracia la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Álva Luz Ramos, una de las más fieles a Daniel Ortega. En ese contexto, la agrupación política Unión Democrática Renovadora denunció la toma policial del sistema judicial y aseguró que con esas acciones se consumó otro golpe a la institucionalidad del país. UNAMOS puso como ejemplo la crisis en el Poder Judicial para hacer ver a los fanáticos de Ortega que frente a un estado de terror nada vale y que nadie está libre de ser víctima de la dictadura que defiende. Lo que Jesús condena de ellos es su vida incoherente, pues enseñaban una cosa y hacían otra. Y un tercer punto que hizo titulares en estos cinco días fue la noticia sobre Monseñor Silvio Báez, el obispo exiliado que recibirá el próximo 14 de noviembre la medalla al servicio de la democracia otorgado por la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos. Y le doy gracias al Señor de haberme permitido la inmensa alegría, la profunda gracia de haber sido pastor en medio de este pueblo tan noble, tan bueno como el nuestro. Gracias. La NED, por sus siglas en inglés, recuerda que el jerarca, una de las voces más críticas contra la tiranía nicaragüense, fue objeto de un complot de asesinato, lo que lo obligó a exiliarse en el 2019 y recordó la cercanía del religioso con las víctimas de la represión y su constante demanda por la libertad de las personas presas políticas. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega envía al ex-UNEN Luis Andino como su embajador en Burkina Faso, el país de los golpes de Estado. Marlin Balmaceda nos tiene el panorama de tres de los principales temas que coparon la agenda noticiosa esta semana, en la que Daniel Ortega apareció en cadena nacional, pero no mencionó una sola palabra sobre la barrida en el Poder Judicial. Luis Andino Pais saltó a la fama durante el fallido diálogo nacional de 2018. Era uno de los designados por Ortega Murillo como parte de su delegación en esas negociaciones. Bueno, en principio quiero decirte e informarte a vos que el primer muerto universitario fue un compañero nuestro y muere el 20 de abril, no el 18, 19, como inició toda la manipulación donde algunos medios de comunicación fueron parte de esa manipulación donde decían que había un muerto universitario que era el de la UCA y lógicamente ahí se movilizaron algunos estudiantes pensando que habían matado a un estudiante universitario en la UCA. Pero fue hasta el 20 de abril que muere el primer estudiante universitario y es nuestro. Andino, de quien se sabía que era de esos estudiantes que no entraba a clases en la UNAM Managua, donde estaba matriculado desde 2006 en la carrera de Diplomacia y Ciencias Políticas, lo que había usado para catapultarse como presidente de UNEN en 2015, bajo la bendición del matrimonio en el poder, ha escalado cada vez más en las esferas del poder. Aquí ha habido manipulación, aquí ha habido una desinformación. Se le recuerda porque en 2018 sus intervenciones, que fueron transmitidas en cadena nacional de televisión, sirvieron de hazme reír en redes sociales por sus escasos argumentos, poca coherencia o planteamientos superficiales. Una lista interminable de memes divirtió a propios y extraños. El pueblo sabe, el pueblo no se deja manipular, el pueblo sabe las mentiras que estamos diciendo aquí, las mentiras que decimos en las redes sociales. Y hoy, ese personaje es el embajador de Nicaragua en Burkina Faso, un país de África Occidental que ha padecido una cadena de golpes de Estado, registrados en 1966, 1980, 1982, 1983, 1987, dos en el 2022 y dos intentos en 1989 y 2015. Los últimos dos golpes consumados se produjeron el 23 de enero y el 30 de septiembre de 2022. Los ciudadanos sintieron el ambiente de un golpe de Estado y salieron a las calles a apoyar a los uniformados. Andino será el delegado ante el presidente interino, el militar Paul Henry Sandagogo Damiba, quien tras los disturbios instaló una junta militar a la que el régimen de Nicaragua aplaudió, mientras en su país encarcela, destierra y mata, denunciando un fantasioso intento fallido de golpe de Estado en su contra. Saludamos de manera especial al hermano presidente, capitán Ibrahim Traoré, y al primer ministro que nos visitó para el 19 de julio, compañero apoliner Joachimson Kilem de Tampela. Nos sentimos orgullosos de estar representados con otra nueva misión. Tenemos ya cuatro misiones en esa África ardiente. Andino llega a África para respaldar el plan de Ortega de sumar relaciones con países con poca trascendencia para Nicaragua frente al aislamiento de Europa, Estados Unidos o Canadá. Y así se le premia su defensa a un régimen señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, afirma Jonathan Duarte, miembro de la Plataforma de la Unidad por la Democracia, quien conversó con Ahora para esta edición desde Lituania. El nombramiento de Luis Andino como embajador de Nicaragua a Burkina Faso es una burla a la diplomacia nicaragüense y una clara violación a la Ley de Servicio del Exterior del 2000, ya que el artículo 5 de la Ley 358 dice que los diplomáticos estarán a servicio de la nación con independencia de personas, grupos políticos o partidos. Adicionalmente, el artículo 31, inciso 3, dice que los diplomáticos deben poseer relevantes méritos para el eficaz desempeño del cargo. Todos los nicaragüenses sabemos que la única experiencia de Luis Manuel Andino Paz ha sido ser el brazo represor del sandinismo en las universidades públicas de Nicaragua y cómplice de la represión y chantaje por parte de la dictadura en contra de estudiantes que se manifestaron en el 2018. Para finalizar, el artículo 33, que dice que la primera etapa del proceso de elección debe pasar una convocatoria a concurso público de oposición, lo cual nunca pasó. En sus perfiles en redes sociales, Andino mostró un supuesto título que lo acredita como licenciado en diplomacia y ciencias políticas y, según dice él mismo, fue extendido por el fallecido rector de la UNAM Managua, Elmer Cisneros. Sin embargo, el eterno universitario le cubrió la fecha de expedición del documento, por lo que no se puede verificar si cuadran los años de estudios. El terremoto que se vive en el Poder Judicial con la barrida de funcionarios, que ha alcanzado a eternas magistradas de la talla de Albaluz Ramos y Yadira Centeno, quienes además son investigadas por corrupción y se encuentran bajo custodia policial, sigue en el ojo público. Objetivo de desarrollo sostenible, el de crimen organizado. La cacería atribuida a Rosario Murillo, que ha dejado en la calle a jueces, funcionarios judiciales, directores de áreas y departamentos, junto a trabajadores de las dependencias en todo el país, fue condenada por la Unión Democrática Renovadora Unamos, a través de su presidenta y excarcelada política, Suyem Barahona, quien hizo énfasis en la podredumbre que arrastra el sistema judicial de Nicaragua en poder de Ortega. Ha pegado otro golpe a la institucionalidad del país. Fuerzas policiales han expulsado a magistrados de la corte y los tribunales de apelaciones han despedido a jueces, a funcionarios judiciales, a directores de áreas, así como trabajadores de todas las dependencias en diferentes partes del país. El registro de la propiedad fue trasladado ilegalmente a la Procuraduría y un grupo de personas que está vinculada al sistema judicial, se desconoce cuántas son, se encuentran secuestradas en las cárceles del Chipote y en el Distrito 3 de la Policía, sin acusaciones ni acceso a sus defensores o a su familia. El sistema judicial ha sido utilizado para reprimirnos, para enjuiciar y encarcelar a opositores, desterrarnos, arrancar nacionalidades, confiscar propiedades y liquidar los derechos ciudadanos. También fue usado para tratar de dar legitimidad a la reelección inconstitucional de Ortega en el 2011. Ramos funge como presidenta de la Corte Suprema de Justicia desde hace 13 años, desde la rebelión de abril de 2018, se dedicó a defender la embestida de la dictadura contra los nicaragüenses y a dirigir juicios espurios a través de sus súbditos para condenar a cualquiera que Ortega considerara su crítico o hacerse la ciega frente a la violencia desatada por el Estado. Pero esa caída en desgracia demuestra que ninguna fidelidad es suficiente y que ningún defensor de Ortega tiene carta blanca para siempre. Pero la incondicionalidad y la actuación ilegal de magistrados, de jueces, de directores de área no ha sido suficiente para Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ahora están ordenando una purga masiva en esa institución y su ocupación por la policía. Los agentes policiales han despedido a centenares de personas negándoles el pago de su liquidación, han confiscado sus teléfonos y equipos electrónicos y les han amenazado con cárcel frente a cualquier reclamo. Está claro que ningún nicaragüense tendrá derecho alguno mientras exista la dictadura. El régimen está en una etapa de descomposición, está aislado y rechazado por la mayoría del pueblo nicaragüense. Pretende ahora amedrentar a quienes trabajan en las instituciones públicas. La purga que se inició en la Policía Nacional ahora se está haciendo en el sistema judicial. No se va a detener. El 31 de octubre de 2023, la Asamblea Nacional le quitó a la Corte Suprema de Justicia la facultad de nombrar a registradores públicos y de sancionarlos. A su vez, le negó la facultad de supervisar los registros públicos. Sin embargo, esta arremetida había iniciado desde el 24 de octubre de 2023 al caerle y sacar de sus oficinas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albalus Ramos. En momentos conversamos sobre el reconocimiento que recibirá el Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Báez, por su constante defensa por los derechos humanos y la libertad de Nicaragua. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Les manifiesto a ustedes con toda sinceridad lo que le dije también al Santo Padre. En este momento experimento un gran dolor en mi corazón. El dolor de no poder estar ya físicamente en medio de mi amado pueblo nicaragüense. Especialmente del pueblo santo, fiel de Dios. Para anunciarles con mi voz el evangelio y para ofrecerles a través de la cercanía pastoral una palabra de consolación y de profecía. No abandono al pueblo de Dios. Donde vaya, lo llevaré en mi corazón de pastor. Esas palabras corresponden a Monseñor Silvio Baez en abril de 2019, una de las voces incómodas de la Iglesia Católica para el Régimen de Nicaragua, que el Vaticano decidió sacar del país tras revelarse las amenazas de muerte y el plan para asesinarlo por parte de personeros de la dictadura. Yo no he pedido salir de Nicaragua. Quiero dejar claro que mi corazón ha estado siempre aquí, en mi tierra, en mi patria y en medio de mi pueblo. Y mi corazón de pastor seguirá aquí, en Nicaragua. Yo no he pedido salir. He sido llamado por el Santo Padre, que como ha dicho el Señor Cardenal, mandó una carta y a través de la anunciatura se me comunicó que quería conversar conmigo. Fui a Roma y me recibió de una manera muy afectuosa, muy fraterna, con un gran interés por mi ministerio y por mi vida, y también por la situación de Nicaragua. Y ese jerarca, uno de los más queridos por los nicaragüenses, que debió huir de su patria hace cuatro años y que este 2023 fue despojado de su nacionalidad, recibirá el 14 de noviembre el reconocimiento Medalla al Servicio de la Democracia, otorgada por la Fundación Nacional para la Democracia, conocida como NET, por sus siglas en inglés. Y vivían dominados por la rigidez mental y arrastrados por su afán de exhibicionismo. La NET entregará el galardón durante el 40 aniversario de esa organización, destacando que el obispo auxiliar de Managua ha mantenido sus críticas a la violenta represión gubernamental y ha abogado por la liberación de los presos políticos, entre los que se cuenta a su hermano en la fe, el obispo Rolando Álvarez. La organización remarca que el jerarca, a través de su prédica, expone con coherencia y firmeza el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, la crisis sociopolítica permanente y demanda la libertad de un país oprimido por una pareja dictatorial. Este galardón que va a recibir Monseñor Silvio José Báez por parte de la NET, esta medalla en honor al servicio y la defensa de la democracia, es un reconocimiento a la labor de la Iglesia Católica en Nicaragua, que ha jugado en defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la vida de los nicaragüenses. Recordemos que la situación del país, dentro de Nicaragua, hay una feroz persecución religiosa en contra de la Iglesia Católica, en contra de sacerdotes, en contra de los obispos, que se atreven a alzar la voz para seguir renunciando a las violaciones a los derechos humanos que suceden dentro del país. Entonces, esto en primera instancia es una forma de reconocer a una Iglesia que está siendo perseguida. Escuchamos al periodista nicaragüense exiliado en España desde 2019, Israel González Espinosa, que afirma que al reconocer la labor pastoral del obispo Báez, se pone de manifiesto el arduo trabajo de la Iglesia por apoyar las libertades públicas y denunciar la violencia desmedida de los dirigentes del poder, aunque tampoco puede pasar inadvertida la voz profética del líder religioso. Es un reconocimiento a un hombre, a un obispo, a un pastor que ha desgastado sus casi 15 años de vida pastoral como jerarca católico, primero en Nicaragua y luego ya en el exilio, fomentando precisamente la convivencia, fomentando los valores democráticos, fomentando el respeto a las libertades públicas y también la convivencia armónica dentro del mismo país, porque Monseñor Silvio Báez fue uno de los primeros que advirtió que la violencia, la situación que vivimos en 2018 podía producirse y fue uno de los más insistentes que le decía al régimen que había que cambiarle rumbo. Y por último, yo creo que esto viene a reforzar más el papel y el reconocimiento que está adquiriendo la Iglesia Católica a nivel mundial, porque yo lo de alguna manera lo puedo unir al reconocimiento que va a recibir dentro de dos semanas en Madrid Monseñor Rolando Álvarez por parte de los religiosos y las religiosas españoles, que por medio de CONFER le van a otorgar el premio Carisma. Al obispo Báez, quien domingo a domingo dedica su homilía a Nicaragua desde la Iglesia Santa Ágata en Miami, el régimen Ortega Murillo lo acusó de planear un golpe de Estado como parte de su guerra contra la Iglesia, a la que hasta supuestamente investiga por lavado de dinero, como represalia por ponerse del lado del pueblo. Y lo que hoy la sociedad y la Iglesia necesitan son personas de una sola cara, que caminen en la verdad, que hagan lo que dicen, que cumplan lo que prometen, que no digan una cosa y hagan otra. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Además, usted puede seguirnos en todas nuestras redes sociales. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.